Y aquí estamos con el diario de lunes, todos contentos, todos sonrientes con lo que quedó de vos después del mega festejo del día de ayer. La selección nacional de fútbol haciendo historia, obteniendo el tercer título internacional, quedándose con ese mundial y la pregunta del millón. ¿Cómo impacta en todos nosotros? Y bueno, ¿cuál es su mirada con respecto al impacto desde el punto de vista de la política? Lo tenemos conectado al licenciado Diego Tachela, psicólogo de la Universidad Siglo XXI. Gracias por este contacto, Diego. Imagino que también celebrando. Sí, por supuesto, con una gran alegría que recuperando la voz de a poco después de toda la emoción de ayer. Bueno, somos dos. ¿Cuál es el impacto? Por supuesto que es un impacto sumamente positivo, pero a veces tal desahogo que todo el mundo dice que hacía falta. ¿Qué reflexión haces vos, no? Pensando en la realidad económica, política, social. Venimos golpeados por la economía, por la inflación. Estamos saliendo de una pandemia y es como que nos agarramos de esta celebración para dejar atrás muchas cosas. Bueno, creo que sí, que esta celebración nos trae una gran alegría a todos, nos trae un gran contento. Es como el alivio después de muchos años de no haber ganado la copa y haber estado en varias finales y nunca haber llegado. Entonces, ese gran alivio que sentimos nos va a acompañar por un tiempo. Ahora, este es un alivio que tiene que ver con un evento puntual y con una alegría muy, muy puntual que si bien es explosiva y nos ha desbordado, bueno, no va a tapar ni va a corregir cosas que vienen afectándonos en lo económico, en lo laboral, en lo social, en este fin de año, que está bastante complicado el panorama. Entonces, bueno, nos va a dar un alivio como esa lluvia que baja la temperatura pero que no alcanza para llenar los diques. Bueno, y ese alivio, esa alegría social muchas veces es potenciada o capitalizada por el sector político. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Hay algunos que aprovecharon este periodo donde estábamos entretenidos en otra cosa para plantear ciertas iniciativas. Y otros que esperaban a que terminase este momento para recién arrancar con proyectos, plataformas electorales y demás. Bueno, sí, creo que gran parte de lo que nosotros tenemos en la política nuestra y que pasa también a nivel mundial, no solo nosotros, es seguir la ola de las emociones y los afectos hacia dónde van, porque eso es lo que capta después la intención del voto que nos pueda acompañar cuando salga la campaña. Si bien 2023 va a ser un año con muchas elecciones y con mucha campaña, todavía no está nada definido y van a aprovechar los que son candidatos o precandidatos a tratar de capitalizar para sí mismo esto. Lo que hay que tener como consejo a la dirigencia política es tener cuidado de dónde apuntan con esto, porque convertir a un posible candidato en mufa y después si ganamos, hay como un juego muy peligroso, un equilibrio muy difícil de mantener entre capitalizar el entusiasmo de la gente con el fútbol y con la copa y llevar eso hacia un caudal de votos, construyéndolo como relato propio. De hecho la selección ahora no aceptó ir a la Casa Rosada, puede que cambie, pero porque va y viene. Entonces si la oposición se quiere subir a eso también es un riesgo después, porque tampoco están apoyando a la oposición. Pero bueno, sabemos que en estas aguas políticas, y que son los últimos días antes de las vacaciones y de que empiece el receso de verano, va a haber una movida que van a tratar de capitalizar, sobre todo en redes sociales. Diego, haciendo referencia a lo que hablabas al comienzo, ¿esto alivia un poco y permite tener un diciembre un poco más tranquilo a los diciembres a los que estamos acostumbrados en los últimos años? ¿O esto dura un par de días nada más? No lleva más allá. Yo creo que la coincidencia del Mundial temporalmente con esta fecha, y que terminamos hoy 19, mañana 20, con la llegada de la selección y el gran festejo que se va a hacer en el obelisco y toda una movida ahí, nos da muy poco margen para lo que suele suceder en diciembre, que es un mes de muchas más explosiones, más protestas, más reclamos. Han quedado bastante relegadas, por lo menos en mi percepción y con la gente con la que voy hablando, por esta tensión que nos implicó el Mundial, y nos derivó mucha energía emocional las contiendas deportivas, y bueno, y habiendo ganado, creo que sí, que nos da como un respiro a poder decir, bueno, pero ganamos el Mundial. Creo que va a traer un respiro a la presión sobre las dificultades, los inconvenientes y todo. Capaz que en la semana que viene, después de pasada la Navidad, la Nochebuena, volvamos a tener algún reconocimiento de algún, che, pero no estábamos tan bien. Pero me parece que sí, que favoreció mucho. Licenciado, somos un país de tradición futbolera. Ahora, la falta de alegrías que tenemos en Sudamérica, en la Argentina, hacen que la celebración sea exacerbada, como que nos agarramos y abrazamos el fútbol, porque no tenemos otra para disfrutar, para celebrar, para tener esa algarabía, ¿no? No, sí, además, sentimos que somos primeros en el mundo en algo. O sea, le ganamos a todos los demás en fútbol. Bueno, por lo menos nos aferramos a eso. Y nuestra identidad futbolera va por ese camino, de sentirnos que somos mejores, superiores, o por lo menos campeones, o lo tenemos a Messi, respecto de cualquier otro país, cuando comparamos los PBI o comparamos la fortaleza de sus democracias, o la fortaleza de sus instituciones, o cómo funciona la educación, la salud, y no vamos a salir tan favorecidos. Sin embargo, el festejo y la contención y toda esta tensión y toda la liberación de la alegría que se pudo ver ayer, tiene que ver con eso, con una necesidad de estar contentos, de festejar, de celebrar y de encauzar toda esa energía, ¿no? Toda esa energía contenida que desborda en la alegría, me parece que, bueno, nos va a dar como un impulso por un tiempo, pero que no va a solucionar los problemas, por supuesto. Licenciado, recién planteábamos el tema de capitalizar el triunfo. ¿Qué sector político se quiere sacar la foto, por ejemplo, con los jugadores, con la selección, y potenciarlo? Pero a lo largo de todo el proceso, de todo el mundial, también se planteó desde un sector que valoraba a Messi, que valoraba a la selección, y otro sector político que, de acuerdo a ese sector, cuestionaba y no quería y no bancaba al combinado nacional. ¿Cómo se interpreta toda esa previa? No solo ahora, ¿no? Lo que pasa es que son todas construcciones de un relato. O sea, tratamos de construir desde un espacio político o de otro, para no convertirlo en una lucha de candidatos y nombres, pero sí el hecho de poder saludarlos por Twitter, de querer tener la foto con ellos, de querer tener la foto con la copa, de asociar este triunfo de la selección con mi partido, con mi agrupación, o con mi nombre, o con mi figura, es algo que van a intentar todos. O sea, de un lado, del otro, de la grieta, y cualquier emergente, cualquier candidato de intendente que hoy quisiera capitalizarlo, y yo buscaría el jugador que estudió ahí, buscaría recibirlo si puede venir al pueblo, asociarme con el éxito de la selección, es muy bueno a la imagen del público en general, y hacer surgir el nombre de asociado, lo van a intentar. Y del otro lado, la oposición va a intentar tirar abajo ese relato diciendo, bueno, pero no es más que un jugador, no jugó tanto, el intendente hace esto, o el candidato de intendente hace esto, pero no asfalta las calles, no arregla esto. O sea, es un juego de lucha discursiva que se puede aprovechar, pero que también hay que saber manejar muy bien. Al que se meta en este discurso, tratando de controlarlo, de llevarlo hacia adelante, le va a salir, digamos, le puede salir para atrás el tiro. Diego, una consulta en relación a la expresión de esta alegría que bien describí y preguntaba Simena antes, porque desde hace décadas la calle no se llena como se está llenando en estas horas. ¿Por qué esa alegría se vuelca en las calles con esta masividad que no vemos, no sé, yo creo que desde el 83? Sí, es que la masividad para mí tiene que ver con una superación de toda diferencia. O sea, festejamos todos en el mismo lugar, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los que son de cualquier clase social, todos fuimos ahí y todos teníamos la misma camiseta más o menos, Messi y la selección. Entonces, de alguna manera, es un festejo unificado y es un lugar de festejo acordado y unificado. Si bien por las distancias, por tamaño de las grandes ciudades como Córdoba, hubo festejos en la Mujer Urbana, en el Patio Olmo, algo en la Plaza España y en ciudades satélites como Villayende tuvieron su propio centro de expresión de este festejo. Es un festejo unificado donde todos festejamos, no festejaron los peruanistas, no festejaron los del PRO, no festejaron los radicales, o sea, todos festejamos, fue un triunfo de todos. Ahora, este festejo que es atravesado por el fútbol o el objetivo es el fútbol, ¿puede escalar, puede llevarnos esta experiencia a otro plano? Ojalá, ojalá podamos traducirlo a darnos cuenta de la potencia que tenemos y de que seguimos siendo un solo país, de que podemos estar de acuerdo o no en diferencias políticas, pero que seguimos siendo un solo país. Y que a pesar de eso, de que, bueno, el discurso político intenta segmentar, separar su público y captar los votos, seguimos siendo un país con una sola identidad, por lo menos respecto de este fútbol, y que nos podemos, es más, creo que hasta se quedó zanjada la diferencia entre Messi y Maradona para siempre, o sea, va a seguir surgiendo la discusión. Pero hemos visto que Messi logra todo, y logró todas las copas, y lo que estamos viendo es una nueva generación de futbolistas que de alguna manera han deconstruido el modelo anterior y nos permiten un modelo identificatorio que tiene más en cuenta la familia, los hijos, los chicos, la comunicación diferente con su, con la hinchada. Entonces creo que sí hay mucho de positivo que puede surgir de esto, ¿no? Yo digo siempre lo mismo, cuando vemos estos grandes movimientos, estos grandes eventos como este mundial, que lo miraron 5 mil millones de personas en todo el mundo, casi dos tercios de la población estuvieron pendientes de esta final. También hay que poder destacar los gestos de solidaridad, los gestos de empatía, los gestos de compañerismo, de amistad que fueron surgiendo, no solo entre los jugadores, sino en pequeños actos que se vieron y que después circularon por redes sociales. El regalarle la camiseta a alguien, el compartir el abrazo, el trepar juntos a un parol, si bien implica un cierto riesgo y una cosa medio de vandalismo, pero el hecho de que dos personas que no se conocen puedan hacer juntos algo y que lo podamos ver, nos muestra como esta posibilidad que tenemos como país y como nación cuando nos unimos los argentinos. Entonces yo siempre quiero rescatar algo positivo en esto y ser más esperanzador, ¿no? De que nos muestran lo que podemos los argentinos cuando nos lo proponemos. Diego, ahora estamos en plena celebración, estamos en el día después de este evento tan importante deportivo que ha generado un impacto positivo. ¿Cómo se sostiene en este 2023 donde hay elecciones? Y la pregunta tiene que ver con el perfil del votante en la Argentina. Por supuesto que para una elección municipal, provincial y nacional hay otras valoraciones, pero me da la sensación que en términos generales está la idea de votar por tradición y después dos grandes frentes. La parte emocional, que sería lo que estamos viendo allí en la celebración y por otro lado con el bolsillo. ¿Qué primará? Es la pregunta. Yo creo que en estas elecciones que vienen se van a ir definiendo más bien paso a paso porque va a haber como muchas instancias electorales. Entonces esos perfiles también pueden ir cambiando en esto, como decís vos, respecto de cómo vota el intendente, cómo vota legisladores, cómo vota la provincia y cómo vota la nación. Pero sin embargo hay una cierta agrupación en los extremos, en los polos, que cada uno busca aglutinar y cerrar filas y mantener su voto. Bueno, la gestión oficialista trata de mantenerlos a pesar de la crisis y la gestión opositora trata de traer y convocar votos por la crisis. Entonces va a haber una lucha de relatos. El mundial y la emoción de la alegría y de ser ganadores nos va a durar un tiempo, pero en marzo empiezan las clases, volvemos todos de las vacaciones y el país sigue y volvemos a los problemas de siempre. Entonces, bueno, va a primar mucho más la realidad cotidiana en el año que viene. Si bien este triunfo y esta alegría nos va a durar y nos va a permanecer, pero me parece que va a haber como un tiempo demasiado largo que nos va a amortiguar el recuerdo de la felicidad. La realidad nos va a superar. La realidad nos va a superar porque si viene la camisería, a la despensa, el que tiene una empresa y tiene que pagar un bono, lo siente desde el día a día esto. Y el que está con la esperanza de que la oposición haga una propuesta coherente y diga algo que va a hacer, la oposición lo único que hace es decir qué mal que están haciendo las cosas. Bueno, pero tampoco tienen una propuesta unificada ni están mostrando tampoco nada que sea tan tentador. Entonces, me parece a mí que van a seguir siendo como el captar el voto más por la bronca, más el voto bronca que el voto por la propuesta. Bueno, Diego, licenciado, muchísimas gracias. Diego Tachela haciendo una reflexión con respecto a la política, la celebración y hay muchas propuestas que plantean el qué. Falta el cómo, ¿no? Concretarlas. Gracias, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, está licenciado haciendo una reflexión, ¿no? Política, festejo y falta mucho para el 2023 o no falta tanto. No, no falta tanto, pero como decía Tachela, le veo muy optimista, ¿no? Con esto de tratar de que se convierta en algo único con la grieta y con todo lo que implica la cuestión política en Argentina. A mí me parece difícil de que se ponga en práctica por el festejo de un mundial. Ojalá, ojalá se diera, pero lo veo como muy complicado. Ahí no hubo grieta, Esther. No, pero justamente le pregunté porque hay mucha gente que piensa como Diego, ¿no? No tiene nada que ver cuando el fútbol, que es una pasión que te mueve, digamos, las vísceras, a cuando tenés que comenzar y va a comenzar la competencia electoral, va a ser ineludible la confrontación. Ahora digo, ¿cuánta confrontación, digamos, se puede llevar adelante sin necesidad de atacar cruelmente al adversario, ¿no? Bueno, ojalá que se tome. Si no, que pueda ser un debate de ideas en donde los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos capacidad de discernir, podemos elegir. Bueno, el intercambio siempre es positivo, siempre y cuando se ve, en términos de respeto, algo que está faltando, ¿no? Por ahora disfrutemos esto, estamos a 24 horas, todavía no han llegado y estamos disfrutando. Bueno, sigue disfrutando lo que dure, ¿eh? La grieta, vamos a ver cuándo vuelve a aparecer. Nos vamos al corte, en un ratito nada más lo tenemos el periodista de los SRT y de perfil, el señor Eduardo Bocco, que ha hecho una de las notas más leídas de este fin de semana. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.